Deportes La selección mexicana de fútbol tendrá cierre de año de lujo, y es que todo indica que en la última fecha FIFA del mes de noviembre, el combinado mexicano se medirá en partido amistoso ante el albiceleste. Dicho encuentro se llevará a cabo en tierras sudamericanas y todo parece indicar que en la bombonera casa del Boca Juniors. Y en más información ya empezaron a llegar las escuderías que forman parte de la carrera Panamericana 2018. Ya empezaron a llegar a territorio oaxaqueño las escuderías que formarán parte de la carrera Panamericana 2018. La última vez que estos vehículos clásicos pisaron tierras oaxaqueñas fue en el 2015. En esta ocasión, estos vehículos se encuentran en el centro de convenciones, en donde los pilotos llevan a cabo su registro, exámenes médicos y los mecánicos trabajan en los últimos detalles para el banderazo de salida. El día de mañana tendrán una etapa de clasificación en la carretera Oaxaca-Mitla, en tanto a las 20.30 horas de este jueves, se llevará a cabo la salida ceremonial frente a la explanada de Santo Domingo. Y en el béisbol veamos cómo los sultanes de Monterrey se coronaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol por décima ocasión. Los sultanes de Monterrey se coronaron en el 2018 al ganar el sexto juego de la Serie del Rey frente a los guerreros de Oaxaca, con pizarra final de tres carreras por dos. Los sultanes conquistaron el título de la Liga Mexicana de Béisbol con imparable productor al Prado Central de Ramiro Peña, anotando la carrera de la victoria a Chris Robertson para quedarse con la Copa Sachila. El pitcher ganador fue Wilfín Obispo, trabajando en labor de relevo en la novena entrada. Agustín Murillo fue elegido el jugador más valioso en la Serie del Rey. Una felicitación a los guerreros de Oaxaca por la gran campaña y por luchar hasta el último momento, dignos representantes de la verde antequera. En la información deportiva, que tenga una excelente tarde, les recuerdo, mi nombre es Gerardo Valle y tenemos una cita el día de mañana en el noticiero matutino. Deportes